Apareció algo en la evolución del ser humano que hizo posible que se representaran cosas que no estaban. ¿Quién ha dicho el lenguaje? Correcto, lenguaje. El lenguaje es lo que nos caracteriza como humanos. ¿Por qué? Cuando aparece el lenguaje somos capaces de representar cosas que no están. Ese lenguaje, al mismo tiempo que se estaba generando ya en esas cavernas, al mismo tiempo a meterse dentro de nosotros. Todo lo que es simbólico y que representa lo que no está. Nos permite proyectar. Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo dejé en libertad. No lo vio en el mármol, lo vio ahí. Pensamos, imaginamos, nos planteamos, proyectamos. Y eso es una gran ventaja. Con eso hemos conseguido todo lo que hemos conseguido. Pero al mismo tiempo que somos capaces de representar cosas y verlas ahí como Miguel Ángel, verlas ahí también podemos imaginar cosas terribles, catastróficas, traer del pasado cosas tremendas, traumáticas y vivirlas como si estuvieran ocurriendo. El lenguaje y el pensamiento tienen una doble cara, un lado oscuro.